¿Quién le robó su costal? Una amiga llena con cinco pollitos se lo llevó también. Se llevó una sábana del cerco. Entonces, si ellas miraban porque me decían tan chulos los pollitos, sí, les decía. ¿Ya vayas para eso usted se ha metido? Si es que él por aquí pasa una trema de marihuana. ¿Y no han puesto la denuncia ustedes? No, sí, yo mira que son carreras que pega él. Yo cuando se, como fue así por la cuenta de la puerta, yo miro y la chucha la tenía amarrada usted. La perra, esa es muerte. Pero que más lástima que todos pasa. Eso es lo que pasa. No voy a golpear los palitos. ¿Cuál es su nombre, señor? Yo me llamo Juana María Yates. Yo no cargo cuchillo. Yo no cargo cuchillo, gente. ¿A dónde los atirar? ¿Cuchillo? ¿Dónde se atirar el cuchillo? Yo no cargo un cuchillo, doña. Allá donde me golpeó el muchacho, me puso el fijo, me entorqueó, me quedó con los martillos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ni yo, yo, no me estoy en proceso. No te pensé, no lo mueves de aquí, te entiendo es de la bien. No te pensé, no lo borrasque. No te pensé.